Cuando hablamos del poder político, del poder económico y el poder mediático, normalmente lo hablamos como si fueran independientes uno de otro, y no es así. Esto es un triunvirato de poder, es decir, los intereses son comunes, y cuando se pone la maquinaria en funcionamiento, por ejemplo, cuando quieren aplastar a alguien, se ponen en funcionamiento los tres poderes, y sus intereses están tan interligados ahora que yo creo que no tienen ni qué hablar. Es decir, que los políticos saben que dependen del poder económico, el poder económico sabe que la prensa depende de ellos, es decir, al final todo está mezclado. Y luego pasa una cosa también, y es que se ha creado como un gueto de ese establishment. Es un gueto de gente que va al restaurante, al reservado, y solo se ve con personas de ese círculo. Claro, su contacto con la realidad del país es mínimo, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que ha vivido la prensa, que ha acabado escribiendo para el establishment, en parte porque se ha convertido en establishment.